L-U-L-I, Luli Pampín Hola pequeños, ¿saben qué? La imaginación es el lápiz con el que pintamos nuestras mejores aventuras Por ejemplo, a mí me gustan los superhéroes Y con la imaginación puedo convertirme en cualquiera de ellos ¿Y ustedes? Niño superhéroe Niño superhéroe Niño superhéroes, héroes, héroes Niño superhéroes Protagonistas de la ficción usando la imaginación Trajes especiales, poderes sobrenaturales Pegar saltos increíbles o hacerse invisibles Niño superhéroes, héroes, héroes Niño superhéroes Protagonistas de la ficción usando la imaginación Máscaras, cinturones, volar como los aviones Martillo rompedor, cambiar el cuerpo de color Niño superhéroes, héroes, héroes Niño superhéroes Protagonistas de la ficción usando la imaginación Tener un gran escudo ¡Máscaras, cinturones, volar como los aviones! ¡Máscaras, cinturones, volar como los aviones! ¡Máscaras, cinturones, volar como los aviones! Niño superhéroes, héroes, héroes Niño superhéroes Protagonistas de la ficción usando la imaginación ¡Máscaras, cinturones, volar como los aviones! Caminar por las paredes, sacar del peligro a la gente Tener un gran escudo y el brazo muy posudo Niños superhéroes, héroes, héroes, niños superhéroes Protagonistas de la ficción usando la imaginación Protagonistas de la ficción usando la imaginación Protagonistas de la ficción usando la imaginación Si te gustó este video, dale al like. Si querés ver más, suscríbete a mi canal. No te olvides de activar la campanita. Podés escuchar o descargar mi nuevo CD en todas las plataformas digitales. Pásate por la web lulipampin.com y mis redes sociales, donde encontrarás sorpresas inéditas. ¡Suscríbete al canal!